¿Qué es la Ciudad de 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 la Ciudad? Hay muchas formas de descubrir nuestra identidad, nuestro pasado, y una de ellas es a través de la arquitectura, analizando los edificios que tenemos en nuestra ciudad. La ciudad cambia permanentemente, el lugar donde nacimos, donde nacieron nuestros padres, no existe más, hay una torre. Los negocios van cambiando permanentemente y los edificios van apareciendo y desapareciendo. Sin embargo, hay un tipo de edificio que prácticamente no cambia nunca, y ese edificio es la iglesia, la iglesia de barrio. En este primer capítulo de Patrimonio e Identidad, nos proponemos analizar el boom de la construcción de iglesias que se dio en nuestra ciudad entre 1930 y 1945, y cómo las figuras del Cardenal Copelo y del arquitecto Carlos Massa fueron centrales para que en esa época se levanten una cantidad de iglesias nunca más superada en Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.